Ya estamos aquí en nuestro espacio de entrevistas Interzona con Saltiel Ábalo Santoyo. ¿Eres ingeniero, licenciado? Abogado, ¿verdad? Soy licenciado de profesión de Derecho. Yo soy ingeniero. Estamos acostumbrados a que los ingenieros dirijan los organismos de agua potable. Saltiel Ábalo Santoyo, abogado, es el director, el presidente del Consejo, perdón, del Sistema Municipal de Agua Potable en la capital del estado, en Guanajuato Capital. No son los problemas de una ciudad grande como Irapuato, como León, por el volumen de población, pero Guanajuato tradicionalmente ha tenido un problema con el agua que la surte y crisis históricas, Saltiel. Sí, licenciado. Primero, agradecerle la invitación aquí a su programa. Y finalmente, lo que usted comenta es cierto, Guanajuato, una ciudad con cerca de 170 mil habitantes, con una población estudiantil bastante interesante, porque, bueno, finalmente se encuentra concentrada la Universidad de Guanajuato con una matrícula de las más amplias que hay en el estado, con una industria del sector turístico también de la más importante actividad en el municipio, y por otro lado, con una población también flotante de la gente, de la gente profesionista que realiza sus actividades por el sector gobierno ahí en Guanajuato Capital. O sea, en un momento pico en Guanajuato, digamos, un cervantino, algún fin de semana, la población de Guanajuato debe casi duplicarse. Exactamente. El dato que usted proporciona es correcto. El año pasado nosotros tenemos el número de que acudieron al Festival Cervantino en proporción hasta más de los 100 mil visitantes. Sí, porque 170 es municipio y comunidad rural. Y que me hubiera dado, efectivamente. El casco histórico, la ciudad debe tener 100 mil habitantes. Más, aproximadamente. Y bueno, pues obviamente el problema que veníamos teniendo con el suministro del líquido, pues así es un tema que al ayuntamiento, a nosotros como organismo operador, tenemos que ejercer un conjunto de actividades y de acciones, pues para cumplir con el servicio más básico que presta el municipio de Guanajuato, que es el servicio público del agua. Bueno, y en alguna época se les dotó de agua desde los pozos en La Purísima. Exacto. No propiamente una concesión de La Purísima, sino unos pozos que están ahí, que todo el mundo sabe que se alimentan de la misma presa. Pero esto significa bombear el agua a muchos kilómetros y sobre todo subirla. Un gasto eléctrico importante. Efectivamente. Ahora están planteando hacer una presa nueva, que es muy complicado en este país hacer presas nuevas, porque es un problema federal. ¿Cómo lo hicieron para lograr esta concesión? Bueno, indudablemente el apoyo y las voluntades de gentes externas nos han ayudado. Yo no puedo dejar de mencionar que en ese entonces el diputado, el licenciado Francisco Arroyo Vieira, es el impulsor en gran parte de este proyecto. Que finalmente nosotros desde el año 2010 mandamos a hacer un estudio sobre la posibilidad de la construcción de un nuevo vaso captado. Lo entregaron y cuando en el 2010 sucedió esto, la entrega de ese proyecto. Y en el 2011, platicándolo, obviamente en el consejo, pues veíamos la posibilidad muy lejana. Más sin embargo, bueno, todos sabemos que en Guanajuato hemos pasado unas crisis fuertes sobre la presencia o la falta del líquido. Todavía hace algunos años tuvimos una escasez severa donde nos llevó a un proceso que denominamos nosotros administración del agua, es decir, dicho más coloquialmente, los tandeos. Y que finalmente a raíz también de ese estudio y de esa preocupación, en ese momento el licenciado tenía su cargo público de diputado. Finalmente él, conociendo del tema, pues bueno, lo lleva obviamente a las instancias correspondientes y nos abre un conjunto de puertas y de facilidades, pero que nosotros tenemos que tener las herramientas técnicas y administrativas para poderlo desarrollar. Guanajuato tenía dos presas muy viejas, más de un siglo. ¿Y estas están completamente asolvadas? Tienen en su asolve aproximadamente más del 50%, ¿no? Cada una de ellas. Cada una de ellas. Entonces, pues va a llegar un momento... La esperanza y la soledad. La esperanza y la soledad. Y tenemos otra presa que si bien no es ni de la federación ni del organismo operador, es la presa de Mata, que pertenece a una compañía minera, que finalmente les suministra agua a ellos para sus actividades y también a nosotros nos permitieran a través de un convenio y de un acuerdo con ellos, un convenio obviamente que está en la buena voluntad, sí por escrito, pero obviamente con toda la buena voluntad de la empresa minera, para poder tomar nosotros su agua, potabilizarla y surtirla a las partes altas de Guanajuato. Pero ese es un poco el argumento, Soltir, que ante la asolve de estas presas se puede construir una nueva... ¿A esto fue sensible la Comisión Nacional del Agua? Fue sensible y también fue sensible la situación que guarda Guanajuato Capital. Guanajuato Capital, una parte es el impulso que se realiza a través del licenciado Arroyo y otra parte es obviamente el mostrar las necesidades de por qué un vaso captado. Finalmente Guanajuato ha pasado crisis severas. Hace varios años estuvo la ciudad a punto de un éxodo en el cual fue cuando se hace la construcción de la batería de pozos que usted bien menciona en la parte de Puentecillas. Y finalmente volvemos a sufrir esta crisis en tres años anteriores. Entonces, con ese sustento y en base a que nuestras presas finalmente se están asolvando y que ya van por arriba del 50%, pues necesitábamos recuperar esos volúmenes que hemos venido perdiendo. Entonces, se expuso el tema, la gente de la Comisión Nacional del Agua lo recibe de una manera aceptable e interesante y se dedican a estudiar la posibilidad. Y finalmente hemos logrado, a través de mucha gestión y a través de la cuestión administrativa que tenemos que cumplir, pues hemos logrado que nos estén escuchando y se ha logrado ya la seriedad del proyecto. Nosotros estamos a punto de... En este mes tendremos que, sin duda alguna, tendremos que comprar los terrenos, así puntualmente comprarlos. ¿Por qué? Porque en el mes de febrero... ¿Qué superficie abarca? La superficie que va a abarcar en completo la... ¿El vaso? Completamente el vaso será cerca de 24 hectáreas, hasta el momento. Puede variar por algunas obras complementarias que nosotros tendremos que... ¿La zona ya está definida también? La zona, la poligonal ya está definida también, exactamente. ¿Se puede saber o no para evitar especulaciones? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, va a ser un tema, efectivamente, muy transparente. La semana pasada, antepasada, nosotros establecimos una ruta crítica de las acciones que tenemos que realizar, en la cual están inmiscuidos, obviamente, los miembros del ayuntamiento. Tendremos que pedir alguna autorización también al ayuntamiento para esta situación. Obviamente, el presidente municipal, hace algunas semanas, el licenciado Edgar Castro, estuvo en la Conagua para conocer completo del proyecto y, obviamente, en la realización de algunas gestiones, les fue muy bien. Obviamente, a raíz de eso, de una conferencia, le va muy bien y el proyecto sigue y va a avanzar. Y este mes tendremos que concluir en el tema fundamental, que es la compra. Porque a partir de... Nos están solicitando, obviamente, que el proyecto tiene que estar incluido dentro de los proyectos en la Secretaría de Hacienda para obtener el recurso. Y de ahí, lo que nosotros estamos por tomar las decisiones es la compra de la tenencia de la tierra. Y esto implica un presupuesto federal. O sea, ustedes tienen que tener la tierra para que asignen este presupuesto. Efectivamente, licenciado. Sin tierra, no hay recurso alguno. Es lo que nos ha dicho la Federación. Si ustedes no... ¿Hay reserva económica para que ustedes adquieran esto? Ese es un tema bien importante. Nosotros, como organismo operador, siempre hemos venido entregando cuentas sanas. No es a partir de esta gestión. También hay que ser muy puntual y preciso. Finalmente, el organismo ha sido un organismo sano durante muchos años. Pero sí también hay que ver que hemos ampliado nuestra capacidad de... Por ejemplo, no tienen adeudos con derechos de agua o con agua, como le pasa a muchos otros sistemas. Formalizamos un acuerdo y un convenio para estar regularizados a través de un decreto que sacó la Presidencia de la República y lo aterriza en la Secretaría, en la Delegación de la Conagua. Y nosotros nos adherimos a ese convenio, donde hemos venido cumpliendo con la parte que nos ha correspondido para poder dejar a salvo... El consumo de energía eléctrica que se ha incrementado muchísimo les pega también a ustedes. Bastante. En los años... Pero el bombeo no... El bombeo es una... No hay agua más barata que la que baja por gravedad. Y en este caso, como hace rato usted lo mencionaba, pues bombear desde los pozos hasta los distintos tanques elevados, pues a nosotros obviamente es un asunto que económicamente merma a la cuestión de las arcas del organismo operador. Eso me lleva a otra cuestión que se ha vuelto un poco delicada y un poco polémica, Saltiel. Ustedes sentaron un presidente importante que fue meter en la ley... En el presupuesto... No, perdón, la ley de ingresos del municipio de Guanajuato una modificación para que las escuelas públicas pagaran el agua que consumían. Exactamente. Que parece que en ningún lado se están cobrando. Luego vino una serie de... Para empezar nunca les pagaron, creo. Pero ahora el actual Congreso, un diputado del PAN, Alejandro Navarro, también capitalino, logra que se modifique esto y que otra vez no se... Bueno, deroga de hecho esta disposición en la ley de ingresos, lo cual me imagino que va a seguir un camino jurídico. Pero ¿cuál era la finalidad? ¿Por qué cobrarles a las escuelas? Entonces, esquema de salud financiera. Desde hace un par de años nosotros volvimos a solicitar en nuestra propia ley el cobro a las escuelas públicas. Finalmente, este no era un tema nuevo. Se venían cobrando a las escuelas públicas. Pero a través, obviamente, de una modificación a la ley se les suspende el cobro. Obviamente ya tenían unos años que no nos venían pagando. Sí tenemos contabilizada esa agua. Obviamente las instituciones públicas no venían, por ley no venían pagándola. Pero a raíz de un par de años donde se vuelve a instaurar este cobro, pues nosotros tenemos un acercamiento con la Secretaría de Educación y después, obviamente, con la persona, con el delegado de esa jurisdicción, de esa parte de Guanajuato, que le contemplaba Guanajuato. Y establecemos con ellos un mecanismo de acuerdo siempre para realizar unos convenios para los pagos de las escuelas, porque finalmente nuestra obligación es cobrar y, sobre todo, no ser observados por alguna institución, en este caso, donde se nos mencione por qué no cobraron esa parte, si finalmente la ley los facultaba. Ahora dime, ¿se gasta más agua cuando no se cobra que cuando se cobra? ¿Se cuida más el agua en las escuelas cuando es gratis que cuando hay que pagarla? Efectivamente. Nosotros lo que nosotros habíamos elaborado con la Secretaría de Educación era un convenio donde finalmente la parte que nosotros nos tenemos contabilizado, que son cerca de dos millones de pesos anuales, por las cien escuelas que existen en Guanajuato Capital, entre urbanas y rurales, asciende a un costo aproximadamente de dos millones de pesos. Lo que habíamos acordado con ellos era que en base a la aportación que ellos realizaban al organismo, nosotros devolverles en infraestructura esa aportación que realizaban. ¿Para qué? ¿Sus propias instalaciones hidráulicas o sanitarias para que ahorren agua? ¿Cosas por el estilo? Exactamente, licenciado. Hacer un diagnóstico, un análisis y reestructurar, obviamente, su infraestructura, dar, obviamente, tenemos programas de cultura del agua en las propias instituciones, certificarlas y, sobre todo, la gran parte de donde obviamente sentimos nosotros que sufren las escuelas es que dejan de invertir en su infraestructura. Nosotros sabemos que la educación es pública, que los recursos son limitados, pero nosotros lo que queríamos era volver a entrar con ellos o entrar con ellos para poder hacer un análisis. ¿El gobierno del Estado te pagan el agua o no te la pagan? Ahí está el Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, que es otro poder, el Poder Judicial. Ellos no pagan agua. Sí, sí, se pagan agua y la pagan puntualmente y todo, en ocasiones donde tenemos algunas situaciones que se... Pero, por ejemplo, no pagan predial. Pero, bueno... Pero agua sí. Agua sí, sí, el Servicio Público de la Agua sí lo pagan. Pues estaremos atentos al Tiel a esto que pasa con la presa, que le han llamado de la tranquilidad. Efectivamente. Esta adquisición de los terrenos, que le daría mucha seguridad al proyecto. Si todo sale conforme al plan y a tu ruta crítica, ¿cuándo podría estar esta presa entrando en funciones? Nosotros tenemos el... Bueno, en la parte de nosotros tenemos que tener todo lo administrativa, jurídica y legalmente, y también la parte de infraestructura. Tendremos que tener concluida esa presa en los tres años, sobre todo en los tres años del presidente de la República. Y también en los tres años... ¿Todo 18? Exactamente, en el 2018, y sobre todo en la parte que le corresponde al presidente municipal, en este caso el licenciado Edgar Castro, que finalmente... Y coincide en todos los periodos, gobernador del Estado también. Efectivamente. La idea es que Márquez Peña Nieto y Edgar Castro inauguren esa presa. Es lo que nosotros tenemos como fecha límite. ¿Tiempos de construcción que se llevaría? Cerca de los dos años... De los cerca de los dos años. Hay que apurarse. Hay que apurarse y bueno, sobre todo, decirle, comentarle a la gente, a las personas que nos están viendo, que esto le dará una viabilidad a Guanajuato por los próximos 30 años, ¿no? Además, nos están viendo ahí en TV Guanajuato, entonces sí es importante que... Sí, claro. Esto le dará una viabilidad a la ciudad cerca de los 30 años. Obviamente no debemos de dejar de adquirir nueva tecnología que nos permita el ahorro del líquido. Reciclaje. Reciclaje, efectivamente. Es una de las cuestiones que tendrá que... Lo están haciendo ya. Lo estamos haciendo y de las que tendrán que venir en un futuro ya no muy lejano, ¿no? Finalmente, el agua es un elemento que no puede ser renovable. Tenemos que caer en el tema del reciclaje cada vez más para nuestras propias actividades cotidianas. Muy bien. Muchísimas gracias, Altiel. Gracias, tenenciado. Por venir a traer estas noticias y sobre todo mantenernos actualizados. Le agradezco a usted la invitación y gracias a todos los amigos que nos ven. Y seguimos en contacto. Gracias. El licenciado Saltiel Avalos Santoyo es director, perdón, presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato. Yo voy a una pausa. Vamos a hablar del SICA. Nos traen información de primer nivel de la Secretaría de Salud que está...